Como parte del programa que lleva a cabo el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en el municipio, es la certificación de primaria y secundaria de internos del Centro de Inserción Social de Cozumel, Cerezo, informó el coordinador del IEA en el municipio, Arturo Cirerol Núñez. Comentó que la plaza comunitaria en el interior de la cárcel alberga a 15 internos que actualmente están estudiando su primaria y secundaria. Vamos a tener primero la entrega de nueve certificados, cuatro del nivel primario y cinco del nivel secundario, además del arranque de la tercera jornada nacional de acreditación, certificación e incorporación. Es una jornada que se está lanzando a nivel nacional para la aplicación de exámenes, incorporar a todos los educandos que por pandemia se alejaron de nosotros, ahora lo estamos reactivando, están continuando sus estudios y sobre todo aprovechar esta aplicación para que ellos puedan mejorar su calidad de vida al tener un certificado, poder incorporarse nuevamente a su trabajo. Sabemos que ahora es un poco más competitivo, sobre todo a la hora de pandemia, ya las personas pues están peleando el trabajo, sobre todo en el municipio de Cozumel y esto es una buena forma que ellos puedan mejorar y aspirar a un mejor trabajo. ¿Qué aceptación hay entre los internos? Pues tenemos muy buena aceptación, actualmente ya tenemos 15 alumnos aquí en el Cerezo que están estudiando día con día con nosotros. Es un gran trabajo que está haciendo mi técnico docente, el compañero Josué León, acompañado de aquí de los compañeros del Cerezo con la psicopedagoga. Katia Rodríguez está haciendo un gran trabajo aquí dentro con los asesores y sobre todo pues dándole un beneficio a la población que está privada de su libertad. ¿Qué otras actividades tendrán en el próximo día ustedes? Tenemos aquí las asesorías, como pueden ver ya tenemos una plaza comunitaria activa, ¿qué quiero decir? Pues ya tienen los equipos de cómputo para que tengan sus módulos en línea. Sabemos que estamos, aparte de pandemia, pues contamos con muy poco presupuesto federal y esto nos beneficia aquí dentro ya que en el momento que no tengamos algún módulo impreso, pues ellos pueden acceder directamente desde internet a este módulo y ir llevándolo poco a poco y de esta manera ir certificando. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.